Hola, ¿tú sabías que existen canales de televisión digital de libre recepción? Dentro de estas señales encontrarás Santiago Televisión. Necesitas una antena conectada a tu televisor a través de un cable coaxial. O un decodificador, solo si no tienes un televisor marcado con las iniciales TBD. ¿Terminado el proceso? Muy fácil, tienes que escanear con tu control remoto canales digitales. Tienes que llegar hasta allá, canales digitales y ya vas a poder disfrutar así de simple de Santiago Televisión. La señal es, ojo, 50.1. Muy fácil, Santiago Televisión. Adiós, nos vemos.